Y hacemos este congreso internacional del tema OVNI donde traigo gente de Lima, investigadores y es la primera vez que se hace algo de esa magnitud en Jujuy para mostrar lo que sucede en Jujuy y también que nos sirva para el turismo, que nos sirva para todo porque Jujuy está en una zona increíble sobre el tema OVNI. Vienen únicamente, exclusivamente preferí traerlo a mis amigos que es la organización Alfa y Omega que es uno de los organismos que hace congresos mundiales, lo más importante de Sudamérica y del mundo donde han llevado astronautas rusos, gente de la NASA y bueno, quiero traerlo a ellos porque tienen un conocimiento extraordinario sobre el tema extraterrestre, sobre el universo y el cosmos. Hay mucha evidencia extraterrestre en el planeta Tierra, hay mucha. Por ejemplo, una de las evidencias, estas piedras de Ica que fueron realizadas, hechas por una civilización extraterrestre que pasó por el planeta Tierra, la dejó aquí en el planeta Tierra para anunciar a la humanidad de que si nosotros continuamos como estamos nos vamos a autodestruir. Entonces ellos nos dejaron una advertencia en épocas pasadas para que la humanidad pueda corregir su camino. Aquí hay un anuncio profético para la humanidad.